Motivos pasionales serían las causas del homicidio de la joven venezolana Scarles Olmos, quien el pasado 26 de julio sufrió un atentado al interior de su vivienda, ubicada en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. La joven, tras luchar por su vida, falleció la madrugada de este miércoles en el hospital Rosario Pumarejo de López. Sí, ya estaban en su casa, ya estaban en la casa, estaban viendo la novela y llegaron dos tipos en una moto, ya estaban inocentes de lo que estaba sucediendo. Llegaron ellos y llamaron a Scarles, le pegaron unos gritos y decían Scarles. Y Scarles ni salió de la casa. A los que Scarles medio se asoma a la casa, ellos inmediatamente le dieron unos tiros a ella. Tres de los tiros, uno le dio en el cachete y dos fueron hacia la cabeza. Ella duró una semana en UCI, luchando por su vida y lastimosamente esta madrugada, a las 2.45 de la mañana, ella le dio un paro y no pudo resistirlo. ¿Qué se sabe de estas personas que le hicieron el atentado? ¿Qué conocimiento tienen ustedes de por qué vino este atentado contra ella? En realidad, no sabemos nada de los sicarios, porque fueron directamente a ella. Y en realidad no han hecho nada, la autoridad no ha encontrado a los tipos, no han andado con los responsables de este hecho. Y estamos, pues, desesperados porque queremos que se haga justicia y que esas personas que le hicieron esto a Scarles puedan estar sobre la red y puedan ellos tener, que ellos paguen todo el peso de la ley. ¿Hubo una captura, una mujer que estuvo capturada? Bueno, pues, sí, lo que nosotros nos han dicho, o sea, que, o sea, sí, capturaron a una señora que creemos que hizo eso porque hizo una amenaza hacia la familia, ¿verdad? Pero, o sea, ya igualito la soltaron, no hicieron nada y que faltaban más pruebas para disculpar a ella. Pero nosotros, nosotros estamos claros que ella era una muchacha de bien. Ella, fíjense que estaba llegando a su casa porque ella ni salía de la casa. Ella era una mujer juiciosa, una niña que era, o sea, hermosa y imagínate, ella vivía en la casa y estaba pendiente de lo que hacería de la casa, ayudando a su madre, ayudando en la comida, en lo que podía. Y nos la mataron así tan fea novia. Ella era casada, ella se había dejado, esta persona que también tengo conocimiento porque tenía una pareja y se habían separado y también. No, ella tenía su pareja ahí y no, ellos no estaban separados. Este, pero ella vivía con su pareja ahí y ellos estaban, estaban tranquilos y todo. Pero quizás fue que la tipa le agarró odio a Scarlett porque fue el vecino también de ahí. Fue el vecino ahí, ya podemos que le agarró odio. No sé, no te puedo decir en realidad lo que pasó porque puedo quedar también como mentiroso, pero lo único que queremos es que se haga justicia. ¿La muchacha que capturaron, ella era pareja del actual esposo de Scarlett? Ellos vivieron juntos, ellos vivieron juntos un tiempo, ¿verdad? Y ellos se dejaron, ellos se dejaron. Ella tenía, ella tiene su marido, hemos dicho, ella tiene su marido, tiene su marido y él también se hizo pareja de mi sobrina, ¿verdad? Que por eso nosotros creemos que fue ella, porque ella fue el que amenazó, ¿verdad? Y entonces quizás por rabia, por celo, por celo de eso, ¿verdad? Pero, oja, ella no vivía con él ya, ella tenía su marido, ella tenía, o sea, si ella tenía su marido, tenía su pareja, ¿por qué él no puede tener su pareja? Que era escala, ¿por qué no podía vivir con ella si él también ya estaba soltero? ¿Cuántos años tenían ellos de estar viviendo allá? No, ellos tenían apenas, apenas como un mes, un mes y piquito de estar, de estar juntos. ¿A qué se dedicaba Scarlett? Ella, ella amada de casas, ella se quedaba ahí en la casa con su mamá, ellos vivían juntos ahí y ella, ella ni salía ni para las calles ni nada. ¿Cuántos años tenía ella de estar viviendo acá ya en Colombia y en la Loma de Palentura? En la Loma ella tenía dos años, dos años y pico, casi tres años. ¿De estar viviendo con ella? ¿De estar viviendo acá en Colombia? De estar viviendo aquí en Colombia como sí, como tres años. ¿Con quién se vino ella de allá? Con mi persona y mi esposa que es la actividad de ella. Ya se tienen adelantadas las hipótesis y las diligencias judiciales con el CTI. El CTI es el que tiene el caso. Y la idea es fortalecer este proceso judicial con el fin de que la Fiscalía tome las determinaciones del caso y poder esclarecer y dar con los responsables. Ya se tienen una hipótesis, repito, y se tienen algunas personas identificadas, individualizadas y esperaríamos que la Fiscalía, más adelante del resultado, pues toda vez que la persona quedó herida el día de los hechos y ya el día de hoy nos manifiestan, nos informan de que lamentablemente falleció. Al parecer estamos abiertos a cualquier hipótesis, sin embargo, apuntaría a que tiene que ver un tema pasional. Inicialmente, en el mismo día de los hechos, fue la hipótesis con mayor peso. Sin embargo, como les digo, las informaciones que puedan suministrarse frente al caso por parte de la comunidad, etcétera, ante la Fiscalía, son muy valiosas para poder esclarecer el caso. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.